Bishabelesh, súper contenta, muy, muy feliz y honrada, Kima Kiwal, como dicen ellas, feliz y honrada de tener la oportunidad de representar a la primera mujer gobernadora en la historia de Quintana Roo, en este evento tan importante y tan emotivo para todas las mujeres quintanarroenses, con el debido respeto de las y los representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Buenas tardes, queridas amigas y amigos todos. Hoy Quintana Roo vive una transformación humanista y una democracia paritaria impulsadas y lideradas por la gobernadora Mara Lezama. Es un verdadero orgullo acudir a este recinto legislativo en su representación personal e institucional, en representación de una mujer que es sensible a las desigualdades de género y de una gobernadora que ha hecho de las mujeres una prioridad de política pública. De ahí la importancia de la medalla al mérito mujer indígena maya que hoy nos ha convocado. Somos un estado con una riqueza cultural inconmesurable. Nuestras raíces mayas merecen y deben ser reivindicadas en todo momento y en cada localidad de Quintana Roo. Las mujeres mayas son un baluarte de nuestra historia y un referente de tiempos actuales. Nuestra querida Rosa María Kimé Chicún, honor a quien honor merece. Hoy nos reunimos en este recinto legislativo para honrarte y reconocer el inmenso valor de las contribuciones sobresalientes que has realizado como mujer indígena. Y felicitar también a Hilaria, a María, a Marbella, a Diana, a la otra Diana también, por toda la importancia del valor y transmisión cultural que han realizado hacia cada una de las mujeres a quienes ustedes han tocado con su enorme talento y potencial. Rosa María, eres un digno ejemplo de la grandeza de la mujer maya que como partera has puesto un conocimiento ancestral al servicio de muchas mujeres de Quintana Roo. Nuestra querida Rosa María es la honorable guardiana de una rica herencia cultural y de un conocimiento que se ha transmitido de generación en generación. Rosa María también es una embajadora de la cultura maya, una persistente e incansable promotora de los derechos humanos de las mujeres indígenas. Este reconocimiento es un acto de justicia social, es una muestra del valor que desde el gobierno y la sociedad le damos a su trabajo cotidiano. Sus acciones han tenido la humildad que caracteriza a Rosa María, no obstante han dejado una marca indeleble en muchas, muchas comunidades de la zona maya de Quintana Roo. Su incansable labor, dedicación y el amor que le ha puesto a cada una de sus actividades, la ha llevado de la asistencia de partos a adentrarse en el campo de la medicina herbolaria para atender diversas enfermedades. Rosa María ha prodigado asistencia y ha sido generosa con la difusión de su conocimiento. Desde los hogares de las mujeres embarazadas hasta las aulas de la Universidad Intercultural Maya, ha contribuido a la salud familiar y también a la salud pública. También ha ayudado a la construcción de un mejor Quintana Roo con la promoción de los derechos de las mujeres indígenas. Seguramente, Rosa María no ha realizado su trabajo buscando reconocimiento, pero ha hecho una labor digna de reconocimiento y además honrar honra. Este mismo año, Rosa María Kimé Shikun se ha hecho acreedora de la trilogía de honores más alta para una mujer quintanarroense. El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Rosa María recibió de manos de la gobernadora Mara Lezama la presea mujer quintanarroense destacada. Meses después, en la Ciudad de México, recibió el Premio Nacional a la Promoción de los Derechos de las Mujeres Indígenas, otorgado por el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Ahora nos toca aquí, en la entidad que la vio nacer, honrarla con la medalla al mérito Mujer Indígena Maya María Petrona Huicap. Hoy se cierra esta triada virtuosa de reconocimiento a su labor en este año. Ha sido condecorada por el Poder Ejecutivo Estatal, el Ejecutivo Federal y ahora por el Poder Legislativo de Quintana Roo. Cada una de estas preseas ha sido más que merecida. Dice el dicho que nadie es profeta en su propia tierra, pero por este reconocimiento queremos desterrar esa idea. En el Quintana Roo de la transformación humanista no se le escatiman méritos a nadie, por el contrario, se reconoce la aportación de todos y de todas. En este caso y en esta ocasión, honramos a Rosa María Kimé Chicún con una presea que lleva el nombre de otra mujer valiosa de nuestra historia, María Petrona Huicap. Ella fue el líder maya que cobró notoriedad y relevancia durante la Guerra de Castas. Con esta medalla buscamos reconocer y hacer visible que hay mujeres muy valiosas liderando e impulsando cambios esenciales para el bienestar y el desarrollo de nuestra sociedad. Queremos más Rosa Marías, queremos más Marías Petronas. Las necesitamos con urgencia para seguir acelerando la transformación de nuestro Estado. Que su ejemplo entusiasme y empodere a muchas niñas y a muchas jóvenes que sabes que te admiran a seguir tus pasos, a perseguir tus sueños, a lograr sus metas, a alcanzar sus máximos anhelos. Querida Rosa María, que la vida te siga llenando de más experiencias y momentos como estos. Que tu virtud siga permeando y sumando con tu extraordinaria labor a favor, especialmente de las mujeres mayas. ¿Cuántas niñas y cuántos niños habrás visto nacer, querida Rosa María? Y con ellos el nacimiento de una nueva esperanza. ¿A cuántas mujeres habrás cobijado en tus brazos cálidos después de ayudarlas, apoyarlas, sostenerlas e instruirlas en ese momento cumbre de la vida? El nacimiento de un nuevo ser. Querida Rosa María, qué maravilloso es saber que cada alumna y alumno a quienes les compartes tu saber y conocimiento en la Universidad Maya. A todas y todos aquellos a quienes les susurras consejos y les transmites tu sabiduría ancestral, les enseñas que el conocimiento nunca muere si se transmite correctamente. Eso es lo que has hecho para garantizar múltiples relevos en cada aprendiz que nos dejas. Gracias por ser faro de luz para Quintana Roo. Bendita seas Rosa María, tus ancestras, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, allá en el eterno descanso deben sentirse profundamente orgullosas de que has honrado y sigues honrando y sigues resguardando y difundiendo su ancestral legado. Felicidades Rosa María, muchas gracias. 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 Gracias.